soy completamente gilipollas acabo de grabar un vídeo que no estaba grabando me tiraba aquí 15 minutos hablando y luego para nada así que tengo que hacerlo de nuevo joder yo miraba la pantalla y digo joder juraría que no está sacado el objetivo y otra es la percepción mía pues no no estaba grabando y ahora podría decir que me había quedado un vídeo de putísima madre pero casi mejor porque así ya las ideas en las que me he trastabillado pues las puedo contar un poquito más ordenadas qué pasa chavalada a ver movistar tema polémico no encima en una línea en la que digo no os metáis con movistar yo con mis altos huevos gordos yo que tengo dos vídeos aquí metiéndome con movistar en el primero en el que decía que iván garcía cortina se equivocaba fichando por movistar y yo creo que voy en el camino correcto porque lleva seis meses el chaval y todavía no ha podido demostrar absolutamente nada y el de hace dos años cuando en la vuelta a españa tuvieron a bien tirar cuando se había caído roguel y que les puso todo el mundo a parir pues yo ese que he hecho esos dos vídeos diciendo que movistar caca ahora os vengo a decir que no os metáis con movistar pues sí porque creo que lo hacemos por gusto o ya per se venga vamos a vamos a extendernos con el tema a ver cuántos charcos piso soy diego rodríguez y esto es planeta triatlón cabecera y empezamos ala ahí como ha saltado me estoy acordando por cierto el otro día el bueno jaime venel de duarca que está haciendo una serie en instagram creo que en instagram tv sobre sus preparaciones para cona le intenté yo trolear llamándole a youtube y dijo él no instagramer y alguien le vino a decir joder que bien lo hace si no se termino diciendo jaime no es que digo lo hace mucho mejor porque él mira la cámara tiene un guión se prepara las cosas ojalá tuviese yo un guión porque me iba a salvar unos cuantos charcos pero bueno voy a ir diciendo las cosas tal y como me salen y luego ya decidís vosotros y me ponéis a parir o no a ver el viernes estoy grabando esto domingo y vosotros lo estáis viendo creo que el lunes el viernes si os acordáis la mega etapa del tour de francia eran 250 kilómetros en los que el bueno de matthieu van der pool lo has dicho bien digo matthieu matthieu van der pool iban a ercogenia 220 kilómetros de meta se escapan y se van con ellos unos 25 total que el la primera parte del recorrido era más o menos plano y al llegar a meta pues a falta de 40 kilómetros o cosas y empezaban los sub y bajas tobogones un par un par de puertos de segunda en una de estas richard carapaz ataca ataca y coge su medio minuto de distancia o cosas y se ponen a tirar los movistar y yo que cuando veo las etapas del tour lo hago mirando twitter y mirando el grupo de whatsapp de adictos al ciclismo empecé a ver que la gente ya están los movistar ya están tocando los huevos ataca a carapaz se pone a tirar movistar es que son unos sinvergüenzas es que vaya atajo de cabrones y yo miraba yo joder si richard carapaz es favorito para subir al podio si enric más es favorito para subir al podio si entre ellos apenas hay 20 segundos de distancia lógico y normal que el movistar se ponga a defender la posición joder no va a ir pogacar a defender dirá si yo les meto dos minutos a esta gente o cosas y un minuto y medio que se lo peleen otros no creo que la inquina que en general le tenemos los españoles a movistar no sé si la gente de latinoamérica lo siente igual yo creo que sí por el hecho de nairo quintana pero esa inquina innata que le tenemos los españoles a movistar no es sana en absoluto y hemos convertido el criticar al movistar en un deporte nacional creo que es la thumbnail que vamos a poner de título criticamos absolutamente todo lo que haga movistar sin pararnos a pensar si es lógico o no luego criticamos esto es como cuando los equipos de fútbol yo creo que en el ciclismo la gente pecamos muchísimo de fanáticos yo siempre digo que en triatlón una de las grandes ventajas del triatlón es que la gente podemos analizar las pruebas con objetividad y a mí me da igual entre comillas bueno no no me da igual que gane javi gómez no ya o que gane un alister brownlee o gane un christian blumenfeld porque es de la estrategia no te invita a que pienses más con el corazón que con la cabeza pero en ciclismo yo creo que la gente tiramos mogollón de corazón y de tripas más que de cabeza el hecho de que el otro día enric más o movistar mejor dicho tire cuando se ha escapado carapaz 30 segundos o 45 segundos yo creo que llegó a 45 segundos es algo completamente lógico porque yo creo que el viernes si a la gente le preguntas oye quiénes van a ser los favoritos para pelear la victoria o mejor dicho a principio de tour cuando roglic que no le había pasado absolutamente nada y no se había caído si le preguntas a la gente quién es el favorito para ganar te dicen bogachar y roglic entre esos dos estaba la victoria y luego el resto de los equipos van al tour a pelear el podio un astana un ineos un movistar el resto de los equipos importantes tenían que pelearse por la tercera plaza pues en esas condiciones el hecho de que si ataca carapaz responda el movistar es completamente lógico y no hay nada absolutamente nada hay de la inquina que se puede tener arrastrada de lo de 2019 de cuando carapaz se marcha a ineos y el año pasado en la cobatilla se pone a tirar movistar cuando había atacado carapaz y defienden a roglic y roglic termina ganando la vuelta es de tenemos que pensar que esto independientemente de lo bien que se vive la gente o no y si un servio un fue está dolido con carapaz o no esto va de resultados y más que de resultados va de pasta si este año enric más consigue el tercer puesto o el segundo puesto que creo que tiene opciones reales diego ya estás gafando a enric más si estoy gafando enric más tienen posibilidades reales de conseguir subir al podio si dentro de tres o cuatro años esto ocurre nadie se acordará de si lo hizo atacando enric defendiendo la posición sin dar un ataque él en toda la prueba nadie se acordará del cómo pero si del que entonces tenemos que pensar que es mucho más importante el conseguir los objetivos propios que pueda tener movistar que tocarle los cojones al resto porque luego de cara a los patrocinadores esto si os acordáis dice en su momento el vídeo de si a movistar la empresa de telecomunicaciones le interesaba patrocinar a la barca después de todas las cagadas bueno pues movistar patrocinador lo que quiere es ver a sus ciclistas o a esa a esos ciclistas del equipo al que patrocina a la barca en primeras posiciones el resto se la bufa completamente y las justificaciones que tiene que dar el subión fue son de cara a los patrocinadores y con resultados no tienes que actuar de cara a la galería yo creo que insisto creo que la gente pecamos mucho de de fanatismo en esto del ciclismo yo creo que que somos muy como del fútbol el fútbol sabes del no es que mi equipo no ataca es que defienden mucho es que terminamos muchos partidos 0-0 tales de esto va de resultados y si tu equipo a final de temporada lo hace bien y está no sé en la uefa o juega la iba a decir la recopa a ver tío hace siete años te gustaba la recopa hace muchos años que no existe si tu equipo se clasifica bien no te acordarás del cómo se ha jugado a mucha gente le encantaba lo que hacía mourinho porque pues porque te aseguraba resultados y su fútbol era un coñazo ahora me diréis no diego el fútbol de mourinho me molaba bueno pues con ciclismo exactamente igual yo creo que nos dejamos llevar por los sentimientos así más testiculinos y se nos olvida pensar que hay una estrategia que hay un planteamiento y que hay unos puestos que defender esto entronca con algo que también os voy a contar a lo largo de esta semana vengo con curvas esta semana os aviso del tema de los potenciómetros que estoy cansado de que la gente diga que es que son una mierda los potenciómetros que va a haber vídeo de eso joder que tenemos que ser objetivos a la hora de disfrutar de un deporte como el ciclismo y de que pensar que todo lo que se hace se hace por una razón y si alguien no ataca puede ser porque no tenga fuerzas porque en ese momento no corresponde porque tienen planificado otra manera de hacerlo hay otra estrategia que esto no es huevos huevos y huevos y corazón y corazón no 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 es hemos llegado a un momento del deporte en el que trasciende mucho más allá y hay unas responsabilidades con creo que movistar por ejemplo creo la marca en la empresa tecnológica creo que paga 10 millones de euros al año o sea que imaginaos o sea la responsabilidad que puede tener eusebio un con su patrocinador principal que no nos metamos tanto con movistar porque no que la inquina no tiene razón de ser vale que puedan hacer cosas bien vale que puedan hacer cosas mal pero meternos con ellos por meternos por 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 cualquier cosa que hagan personalmente me parece tonto no sé qué os parece a vosotros ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis y os dé la gana y aquí lo dejo espero que esta vez haya grabado el vídeo botoncito de me gusta si os ha entretenido si os ha gustado insisto poned en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre movistar compartid este vídeo con quien queráis y os dé la gana y por donde queráis y os dé la gana por whatsapp por telegram lo mandáis por facebook lo que haced con él lo que queráis y os dé la gana y hay campanita de marras si no habéis dado la campanita que luego la gente del training camp me enlace la coña y aquí lo dejo sed buenos entrenad y no nos metamos tanto con movistar que algo tendrá el agua como donde lo bendicen que recordemos que usé bien sube tiene siete tours de francia a sus espaldas tan malo no sea bye